Jalisco tiene garantizado el abasto de medicamento para tratar la influenza, enfermedad que entró en una fase de contención en la entidad, según anunciaron autoridades estatales y federales. El estado se abasteció del fármaco Tamiflu que había escaseado y de un tratamiento nuevo de mayor efectividad llamado Sanamivir, el cual tiene menos de 1% de resistencia al virus de la influenza. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz aclaró que cuidarán los filtros de entrega gratuita para evitar que se desperdicie en un simple cuadro gripal, al mismo tiempo que proveerán de la vacuna para frenar este virus. De la misma manera tenemos las suficientes dosis de vacunas, tenemos en este momento alrededor de 10.000 entre Tamiflu y Sanamivir, más las que han sido solicitadas, que podemos llegar a 30.000 y de vacunas son 2.800.000, de las cuales ya se aplicaron 1.750.000. Para cualquier ciudadano que quiera acudir por Tamiflu, que presente un cuadro con fiebre y con problemas para respirar, sabe que puede acudir en este momento a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud en Baez Alzaga, número 107. El secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, informó que hasta el último corte en Jalisco se habían contabilizado 289 casos de influenza, de estos 127 son de H3N2, 94 de H1N1, 54 del tipo B, dos casos que no están subtipificados y otros 12 casos de virus que no están relacionados con esta enfermedad. El patrón de comportamiento ha seguido de manera sostenida y de manera horizontal, no hay un incremento significativo a lo que habíamos previsto nosotros pudiera pasar en esta semana y esto, señor gobernador, es una noticia alentadora porque si seguimos con esta tendencia entraremos en lo que es una fase de meseta y nos dará la oportunidad de poder controlar esta enfermedad. El secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, reiteró que hasta ese momento solo tenían confirmado un fallecimiento por influenza en Jalisco y que cinco defunciones más estaban en análisis. Los casos que están en estudio son de personas que tenían otras enfermedades y no se puede asegurar plenamente que la causa de su muerte es la influenza. No es un error del Cenabese, es un error de nosotros por haber subido defunciones que no se habían sometido a un comité para estudiarse. Es el error que está aquí en Jalisco. El IMSS, ISTE y hospitales civiles también cuentan con medicamento y vacunas contra la influenza. En el estado continuarán los operativos para evitar la especulación y abusos en la venta del fármaco en el sector privado. Con imágenes de Eduardo Escalona, señal informativa, Georgina García Solís.